Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Curiosidades. En este video trataremos sobre los análisis que hizo la operación caballo de Troya a la sábana santa de Jesús de Nazaret. La resurrección de nuestro amado Maestro Jesús es la culminación de su mensaje esperanzador sobre una nueva vida después de la muerte, de que después que hayamos cumplido nuestra misión en esta vida, tendremos otro camino por andar, de que no todo termina con la muerte. Una de las tareas que tuvo razón que cumplir en este segundo salto, además de recuperar el micrófono que se había quedado allí, era la de investigar el sepulcro donde se depositaron los restos mortales del rabí de Galilea luego de haber sido bajado de la cruz. Todos estos detalles fueron contados por Hazón en el caballo de Troya 2, con mucho lujo de detalles como siempre lo hacía nuestro querido mayor. Detallaremos pues todos esos datos que Hazón recogió de su investigación sobre la resurrección de nuestro amado Jesús. Una de las cosas que Hazón quiso comprobar era si el cadáver había sido robado. Hazón luchaba por racionalizar el asunto. ¿Por qué las prendas que había cubierto el cuerpo de Jesús aparecían como si nadie hubiese tocado el rabí? Lo normal habría sido que al manipular el cuerpo, el lienzo que lo envolvía hubiese caído al suelo. Incluso que justo con el pañolón hubiera acompañado los restos del crucificado. El transporte habría sido más cómodo, aprovechando precisamente la larga sábana. El mayor tuvo que rendirse a la evidencia. Aunque supo que no tenía la menor consistencia científica, aquel cadáver parecía haberse esfumado o evaporado. Solo así podía entenderse que el lino que reposaba sobre su parte frontal se hubiera deshinchado, cayendo dulcemente sobre la mitad dorsal. Conmovido antes de abandonar el lugar, se dejó llevar por otro irresistible impulso. Aproximó sus labios a la sábana y depositó en ella un cálido beso. En ese instante, captó algo nuevo, un penetrante y en cierto modo familiar olor, pero no supo identificarlo. Si el cuerpo fue robado o trasladado, lo lógico hubiera sido que en el trasiego, al despegarse, dichas coagulaciones habrían manchado o emborronado la sábana. Los calcos de sangre, en cambio, se conservaban intactos. Hazón levantó la cara superior del lino y a la luz de la tea, entre una constelación de rastros sanguíneos igualmente nítidos, descubrió aquellas manchas doradas. ¿O no eran manchas? Nervioso y confundido ante tanto desatino científico, acarició la superficie de la mitad inferior de la mortaja. Las yemas de los dedos rozaron primero algunos de los grumos de sangre. Sí, no cabía duda. Aquello solo era sangre. Pero al hacer lo mismo sobre las supuestas manchas de color tostado, no percibió la rugosidad de los coágulos. La deficiente iluminación y la prohibición establecida por caballo de Troya de manipular o alterar la posición de aquellos lienzos, al menos mientras permanecieran en la tumba, no le permitieron llegar a conclusión alguna. Sin embargo, no fueron las misteriosas manchas color oro o la desconcertante estructura de los coágulos lo que había sorprendido. En cambio, otro detalle que, de no haber sido por él, seguramente habría pasado inadvertido para Hazón. Sin pronunciar una palabra, señaló con su dedo un índice derecho hacia el centro del lino. Al ver aquello, el corazón le dio un salto. Casi en la mitad del banco, descansando entre ambas partes de la sábana, y justamente en el punto donde habían reposado las muñecas del nazareno, se encontraban las estrechas tiras de tela que, una vez espolvoreada de azíbar, habían servido para anudar sus destrozadas manos. Lo increíble es que la venda, en cuestión, aparecía enrollada, como un anillo, perfectamente anudada, abrazando el vacío. Hazón cerró los ojos. ¿Es que era Hazón también víctima de una alucinación o de la histeria colectiva? Pero no. Al abrirlos, el descubrimiento del jardinero seguía allí, desafiando la lógica humana, al igual que ocurriera con el pañolón que había sujetado la mandibla inferior del rabí, y que, como se dijo, se encontraba firme y en su lugar. Aquella pieza de tela obligada en los enterramientos judíos de la época, no mostraba signos de manipulación por parte de manos humanas. Si un hipotético profanador hubiera cargado con el cuerpo, ¿por qué iba a entretenerse en soltar dichas tiras para anudarlas nuevamente, y el curmo del absurdo situarlas delicada y estudiadamente en el mismo punto y posición que habían ocupado? Allí había ocurrido algo extraordinario. Algo que rebasaba la capacidad mental del mayor. ¿Pero qué? Tal y como imaginó la venda que Nicodemo había anudado a la altura de los tobillos del maestro, se presentó ante los atónitos ojos del mayor en idéntica posición, meticulosamente enrollada y con los nudos intactos. Hazón tenía que tener el tejido, los coágulos y las manchas doradas a un exhaustivo análisis médico-científico. ¿Qué poco imaginaba entonces las múltiples sorpresas que les depararía a dichos estudios? Pero antes, habría que resolver un pequeño problema. ¿Cuándo y cómo sustraer los lienzos? Uno de los datos que no queremos pasar por alto es el peso, textura y dimensiones de la sábana que sirvió para envolver el cadáver del hijo del hombre. Exactamente 234 gramos por metros cuadrados, es decir, contemplando sus 4.36 por 1.10 metros, obtuvimos un total de 1 kilo y 123 gramos. El tejido, opaco y espeso, resultó muy irregular, tanto en el hilado como en la textura. Esta era del tipo de sarga, también conocido en la actualidad como modelo de raspa de pez, con una media de 40 hilos por centímetros cuadrado en la hundimbre y 30 en la trama. El Iseo contabilizó 27 inserciones por centímetro. Con el apoyo del microscopio y en ampliaciones de hasta 5.000 aumentos, se confirmó la naturaleza de la fibra, lino, con solitarias y escasísimas presencias de algodón del tipo herbaceum, gracias al microscopio ultrapack. Y a las sofisticadas técnicas espectrofotométricas que se disponían en la cuna, fue posible confirmar e identificar en la sábana restos de orina, sudor, así como otros compuestos orgánicos, fundamentalmente ungüentos. Nos limitaremos en consecuencia, ya que en este video solo tiene una finalidad descriptiva, a contestar aquellos descubrimientos que llamaron la atención del mayor y del Iseo. Por ejemplo, hablando de la orina presente en los hilos del lienzo, a raíz, sin duda, de la relajación de los esfínteres del maestro, su concentración era muy elevada, con un considerable índice de potasio, un exceso de azúcar e incluso restos de proteínas, derivadas seguramente de la mioglobina. En resumen, una orina muy ácida, señal de algo que ya conocíamos, del tremendo sufrimiento de aquel hombre durante su pasión y muerte. El sudor más abundante que las muestras de orina era inequívoco. Los niveles de cloro y potasio, sobre todo, aparecieron igualmente altos. También detectaron algo de colesterina, ácidos grasos y vestigios de albumina y urea. Aquellos restos de las glándulas sudoríparas, sebáceas, etc. eran otro signo inequívoco de la rigidez cadavérica, que afectaba en primer lugar a los órganos de musculatura lisa. Los estudios que realizó Hasson no pudieron encontrar, en cambio, vestigios de esperma. Las experiencias con espectrofotometría de absorción y las llevadas a cabo con el sistema de cromatografía de gases, les proporcionaron las pruebas definitivas y científicas de que la sábana en cuestión había contenido un cadáver, con evidentes manifestaciones de una primaria putefracción. Aún hoy en día, numerosos científicos e historiadores siguen cuestionándose si Jesús de Nazaret murió realmente en la cruz, o si la resurrección no fue otra cosa que una súbita reanimación de un cuerpo gravemente herido. Se hallaron igualmente algunos cabellos y que, con los ensayos verificados sobre el sudor y obviamente sobre los coágulos de sangre, les permitieron crear que el tipo sanguíneo del rabí de Galilea era AB, y entre otros restos de origen natural, partículas de polvo, mineralógicas, especialmente caliza-cenomanía, margocaliza, xenoniena y arenisca. Y fragmentos aislados de tejidos vegetales acertaron a identificar un elemento que, meses después del definitivo retorno a 1973, pudo ser descubierto sobre la hundimbre del referido lienzo de Turín, confirmando así las sólidas sospechas en el sentido de que ambas sábanas son una misma pieza. La composición mineral de los cabellos puede deberse a los hábitos alimenticios, a la profesión, al lugar en que vivía y a la exposición a una determinada contaminación ambiental del individuo. No había dudas, las propiedades físicas de aquellas muestras, densidad, índice de refracción, birefrigerancia, etc., daban a entender que Jesús de Nazaret había estado en contacto y durante largos periodos de tiempo con el mar o con algún lugar o elemento donde abundase el yodo. En relación con la alta contaminación de hierro, ¿de dónde podía proceder? Solo una estrecha y continuada vinculación a minas, fraguas u hornos podía explicar tan extraña anomalía. Pero de este asunto, como de tantos otros relacionados con la vida del Jesús de Nazaret, no tenían información. Algún tiempo después, aclararían ambas incógnitas. En efecto, los residuos de yodo y hierro en los cabellos del Galileo estaban plenamente justificados. También descubrieron claros síntomas de un progresivo encanecimiento del pelo. No podemos olvidar que Jesús murió cuando contaba casi 36 años de edad y que en aquella época podía considerarse en la frontera de la madurez. La vida media oscilaba alrededor de los 40 a 45 años. Al someter el lienzo a un bombardeo por activación neutrónica aparecieron señales de algún tipo de afección bucal, posiblemente caries y residuos de algo que intrigó a Hazón y Eliseo poderosamente. Una aguda enfermedad, muy lejana en el tiempo, quizás durante su infancia, que apuntaba hacia una sintomatología de carácter vírico. Y una de las largas entrevistas de Hazón con los miembros de la familia de Jesús, en especial con María, su madre, tuvo conocimiento de que efectivamente, siendo muy niño, había padecido un trastorno intestinal, quizás alguna disentería. El análisis de la sangre que manchaba el lienzo reservó también varias sorpresas. Para empezar, la nitidez de las huellas, casi perfectas, dejó atónito a Eliseo. Hazón había tenido oportunidad de contemplar tan singular fenómeno en el interior del sepulcro. Tampoco lograba explicárselo. Si el cuerpo había sido separado de la sábana, eso era evidente. ¿Por qué los coágulos y reguerillos no habían quedado emborronados? El despegue de un lienzo de una herida siempre provoca el ajado de la huella. Pero eso no era todo. La sangre, en el lugar de penetrar y empapar los hilos de la sábana, se había escurrido entre la trama, traspasando la tela. Al principio se le atribuyó a un proceso de fribonolisis. La permanencia de Nazarena en la cruz secó buena parte de sus heridas, convirtiendo los puntos y chorros de sangre en coágulos. Las mallas de la fibrina actuaron como una especie de muro que sujetó los cargamentos de glóbulos rojos. Después, siempre como una probabilidad, esa fibrina pudo ser reblandecida a causa de la deshidratación del cadáver y de los alcalis derivados de la humedad amoníacal. Fue la cruz realidad que tenían ante ellos, la misteriosa desaparición del cuerpo de Jesús la que les obligó a revisarlo todo, y con extrema cautela incluida la sangre. Eran conscientes de que aquellos coágulos habían pertenecido al hombre de la cruz, pero en ese afán por desentrañar el enigma, lo sometieron también a las más variadas pruebas de laboratorio. Casi 72 horas después del fallecimiento, la sangre de aquel lienzo presentaba un típico color rojo. En algunas zonas había empezado a ennegrecerse. Eliseo tomó varias muestras, rascando los coágulos con una paleta de aluminio. Es bueno aclarar que Caballo de Troya no podía destruir el lienzo, ni someterlo a maceración alguna, ni siquiera en agua, como hubiera sido lo aconsejable en una prueba de cristales de Teichmann, y llevó a cabo los ensayos preliminares y concluyentes de sangre, las pruebas de identificación como muestra humana, de individualidad, grupo sanguíneo, sexo, etc. La sangre y el grupo sanguíneo de Jesús de Nazaret, que fue estimado como AB, este grupo sanguíneo AB es proporcionalmente escaso entre los blancos, aunque no por ello extraño o anormal. Sirva de comparación la estadística llevada a cabo poco antes de la operación, en 1972, entre grupos humanos de la raza blanca en países como Francia e Inglaterra. El 47% pertenecía al grupo O, el 42% al A, el 8% al B, y por último, el 3% tenían grupo AB. Como es fácil adivinar, al descubrir el grupo sanguíneo del maestro, a los exploradores del tiempo les invadió una gran excitación. De acuerdo con los principios mendelianos sobre la herencia elaborados por Bernstein, un gen del grupo sanguíneo no puede aparecer en un niño a menos que esté presente en uno u otro de los padres, o en ambos. ¿Qué significaba eso? Algo que, repito, les llenó de emoción. Entre los planes del caballo de Troya, una vez identificado el grupo del Hijo del Hombre, figuraba también el intento de fijación del de su madre. El fallecimiento de José años atrás hacía imposible el desciframiento del grupo sanguíneo del Padre terrenal de Jesús. Sin embargo, si lograban hacerse con una pequeña muestra de la sangre de María, un exhaustivo estudio genético-biológico podría aproximarnos al que tuvo José. Y aunque pueda sonar a blasfemo, desde un punto de vista puramente científico, el hipotético hecho de encontrar genes comunes a los del nazareno en sus respectivos progenitores, tanto del tipo A como del B, podría quizá arrojar mucha luz sobre el controvertido dilema de la concepción virginal de María. Sé que para muchos cristianos la sola mención de este proyecto significará una aberración. Su fe les dice que Jesús fue concebido por obra y gracia del Altísimo, pero aunque comparto un poco ese natural rechazo, también es cierto que la ciencia, cuando se sitúa al servicio de la búsqueda de la verdad, se transforma en un maravilloso instrumento que solo puede ratificar lo que, según las escrituras, es palabra de Dios. Entiendo que el miedo a la verdad puede ser una de las peores debilidades del hombre. Naturalmente, los científicos parten de la única base de la que pueden arrancar. No considerar el teórico origen divino del maestro. Y Hazón y Eliseo se centraron en el estudio como si se tratase de un humano más, sujeto en principio a las ya referidas leyes de la herencia. Hazón, quien estaba convencido de la divinidad de su amigo Jesús, fue quizás quien más sufrió con este experimento. Pero el resultado mereció la pena. Por último, los exámenes sobre las muestras de sangre confirmaron lo que habían descubierto en los estudios de cabellos de Jesús, pero corregido y aumentado. Eliseo puso en práctica la metodología de Sech, demostrando que las manchas con fluorescencia halladas en la sangre del nazareno correspondían a un individuo de sexo masculino, con una acentuada masculinidad. Algo que, como ya dije, no hacía falta demostrarlo en el laboratorio. Amén de las huellas sanguinolentas, el lienzo lo sorprendió con unas manchas de color dorado y naturaleza desconocida que constituían una réplica o copia del cuerpo que había recubierto. Las sucesivas investigaciones a base de placas fotográficas en diferentes frecuencias del espectro, procesos de digitalización de dicha imagen y toda suerte de exploraciones con el microdesintómetro, microscopio de efecto túnel, etcétera, arrojaron tres grandes realidades científicas. Las manchas en cuestión constituían un auténtico negativo fotográfico, tal y como hoy podemos entenderlo. Además, la intensidad de la figura allí grabada varía en relación inversa a la distancia lino-cadáver. Y por si todo esto no fuera suficiente, el estudio de las nubes superficiales de electrones de las caras internas de la sábana, las que presentaban las manchas en cuestión, vino a demostrar que la misteriosa desaparición del cuerpo del hijo del hombre tenía mucho que ver con las manipulaciones del concepto tiempo. No fueron precisas demasiadas comprobaciones al microscopio para observar que dicha imagen tenía un carácter muy superficial. Solo las capas más externas del lino se habían visto afectadas por una especie de chamuscamiento generalizado. Aquello confundió aún más a los pilotos de la USAD. ¿Qué había sucedido en el interior de la tumba? ¿Cómo explicar racional y científicamente que un cadáver hubiera podido abrazar la sábana que le cubría? Y siguieron profundizando, cada vez más confusos y admirados. La increíble réplica en negativo del cuerpo de Jesús era absolutamente estable. Con sumo cuidado la sometieron a altas y bajas temperaturas, así como a la acción del agua, pero fue inútil. No hubo cambios sin alteraciones. Además, de acuerdo con las técnicas de análisis de Fugger, descubrieron que no existía un solo signo de direccionalidad. Sabían ya por lógica y por la exploración microcóspica que las manchas no contenían restos de pigmentos de pintura de ningún orden, ni mineral, ni vegetal, ni mucho menos sintéticos. Las placas con radiaciones infrarrojas terminaron de confirmarlo. Aquello no tenía nada en común con una pintura y empezaron a intuir el posible origen de la imagen, pero no quisieron precipitarse. La digitalización de ambas grandes manchas, la frontal y la dorsal, convirtió la imagen en millones de dígitos. Sólo el rostro arrojó un total de 160.000 señales luminosas. El estudio de esa conversión demostró que la imagen contenía una información oculta. Una información que apenas se ha sido descifrada. De momento quedaron estancados en el hecho indiscutible de que se trataba de una imagen tridimensional. La pregunta clave y final de todo aquel laberinto era una e inconscientemente la fueron planteando desde los primeros pasos de la investigación. ¿Qué o quién había sido capaz de modificar la textura superficial de las caras internas de la sábana hasta formar una imagen tan singular? Sé que parece cosa de locos, pero en parte la respuesta apareció al ellos explorar las superficies de las manchas doradas mediante el providencial microscopio de efecto túnel. Un contacto directo habría provocado que la imagen en cuestión apareciese plana en la parte superior con una elevación vertical idéntica para todas las zonas de contacto. Pero nada de esto ocurriría con el enigmático lino. Pero había mucho más. ¿Cómo explicar que las improntas dorsal y frontal presentasen el mismo grado de intensidad? Por lógica, un cadáver con 80 decímetros cúbicos descansando sobre el lino subyacente debería de haber producido una marca o señal muy diferente a las registradas en el paño superior. Sin embargo, como digo, ambas imágenes son idénticas. Solo que había una explicación que el cuerpo en el momento de la formación de la imagen se hubiese encontrado en el aire en plena levitación, pero con ellos se chocaba nuevamente con un imposible científico. Ningún cuerpo, menos el de una persona muerta, puede elevarse por sí mismo. A no ser que... pero no. Era demasiado fantástico. De lo que sí estaban convencidos es de que con el tiempo, cuando esa información codificada en la imagen pueda ser estudiada en profundidad, la humanidad se sorprenderá ante nuevos y escalofriantes datos sobre los que hoy se entiende o no se entiende como resurrección. Con una punta de tusteno en el microscopio de efecto túnel fue recorriendo la muestra. En este caso, naturalmente, el paño de lino, más exactamente las superficies en las que se dibujaban las fantásticas imágenes de un cuerpo martirizado. Mientras dicha punta varía la sábana, un mecanismo electrónico de retroalimentación fue midiendo la corriente de túnel, manteniendo el espolón a una distancia constante sobre las nubes atómicas de la superficie. Ese movimiento de la punta fue leído y almacenado por Santa Claus, apareciendo simultáneamente en una de las pantallas directamente conectadas con el ordenador central. Así se obtuvo una imagen tridimensional de la nube en superficie. Para que nos hagamos una idea de esta maravilla, una longitud de 10 centímetros en las manchas o imagen venía a representar una distancia de 10 amstrons en la superficie, consiguiéndose aumentos de hasta 100 millones. Pues bien, nada más delinear la topografía atómica de la imagen, Santa Claus casi se volvió loco. La composición de las nubes que flotaban sobre aquellas áreas de lienzo era básicamente distintas a las del resto de la sábana que no contenía este tipo de manchas doradas. Pero el dato revelador, el que trastornó tanto a Hazón y a Liceo, vino dado por la posición de los ejes ortogonales de los swivels de dicha colonia cuántica. Se hallaban alterados. Algo o alguien los había manipulado, situándolos en una hora que no correspondía al de los restantes swivels del paño. Estos, como era lógico y natural, estaban orientados en el momento presente. Aquellos, en cambio, conservaban una inversión axial bien conocida por Hazón y Liceo. Aunque no se desvela la tecnología utilizada para reconocer esta clase de cambios en las anteriormente definidas y familiares unidades cuánticas elementales, que llamaron swivels. En el fondo, es lo de menos lo cierto y trascendental es que ellos estaban ante un suceso único. A partir de ahí, con la ayuda del computador central, fueron atando cabos, llegando a una conclusión tan teórica como provisional, naturalmente, pero que explicaría con cierta lógica la misteriosa desaparición del cadáver de Jesús. Los swivels de todas las nubes atómicas situadas sobre la superficie de la imagen se hallaban estacionados. Y empleando palabras excesivamente pueriles, en una hora que en aquellos momentos, abril del año 30, podría ser definido como el futuro, más exactamente en un hipotético abril del año 35. ¿Qué significaba este hallazgo? Solo encontraron una explicación satisfactoria, que el cuerpo del maestro había sido sometido a un intenso e infinitisimal proceso de aceleración de subnatural descomposición. Si ésta, de acuerdo con las características del lugar de enterramiento, de la constitución fisiológica del cadáver y de otros parámetros bien conocidos de los forenses, hubiera seguido un curso normal y humano, la transformación de los restos mortales en polvo habría llevado un tiempo cronológico variable. Dependiendo de esos factores, habría necesitado alrededor de 5 años para quedar reducido a cenizas. 5 años, justa y casualmente la inclinación que presentaban los ejes de los swivels. Demasiado sospechoso. Y por razones fáciles de intuir, el mecanismo promotor de esta aceleración de la putrefacción había afectado livianamente a las superficies de la sábana que se hallaban en contacto directo con el cuerpo. El resto, en cambio, como queda dicho, no sufrió alteración alguna. Verificando este increíble hecho, la pregunta inmediata no podía ser otra. ¿Quién o qué habría alterado tan drásticamente el curso evolutivo de la descomposición del cadáver del señor? Por supuesto, al hallarse la cripta perfectamente clausurada, el posible origen, había que buscarlo en el interior. Por otra parte, nadie en aquella época podía soñar con una tecnología capaz de movilizar los ángulos de los swivels. Hazón necesitaría algún tiempo para obtener una respuesta tan decisiva a pregunta. Y aunque la solución no llegó por los caminos que ellos hubieran deseado, los de la ciencia, el origen de la misma nos merece todo crédito. Días más tarde, en las altas tierras de Galilea, en el transcurso de una de las inolvidables conversaciones con el resucitado, Hazón y Eliseo recibieron una explicación al fenómeno que los intrigaba. Por lo que pudieron deducir, no hay tecnología en el mundo capaz de medir o detectar las fuerzas espirituales que fueron directamente responsables de la liquidación del cuerpo del Javi. Y quizás hemos empleado las palabras incorrectamente. Quizás deberíamos de haber escrito entidades espirituales y no fuerzas. Quien tenga oídos para oír que oiga. Eso fue lo que se dijo y así me limito a decirlo en este video. La aceleración casi instantánea del proceso de protefacción del soporte corporal del Maestro fue asunto ajeno al Hijo del Hombre. Fue iniciativa de los seres celestes que presenciaron el acto de la resurrección. Fueron ellos quienes, una vez consumada dicha resurrección, removieron las piedras que cerraban la cripta, pero nadie los vio. Hasta aquí, lo que por el momento puedo decir. Esto a su vez cambió nuestro concepto, o mejor dicho, el concepto que tenía Hazón y Eliseo de la resurrección propiamente dicha. Pero, ¿cómo resumirlo con claridad? Los cristianos que creen la resurrección la identifiquen y asocian a la tumba vacía y a la ausencia del cadáver de Jesús. Tienen razón, a medias. Por simple deducción, después de este descubrimiento en el módulo, le costaba trabajo creer que tan singular fenómeno pudiera quedar circunscrito a la simple, aunque casi mágica, disolución en el tiempo de una materia orgánica. Incluso para nosotros, pobres ignorantes, resultaba demasiado grosero y prosaico. Tenía que haber algo más, algo sublime, de orden sobrenatural, acorde con el poder y la personalidad del allí enterrado. Lógicamente, tampoco pudieron medirlo con su instrumental. Como dije, no hay todavía ciencia humana que se atreva con ello. Fue el propio Jesús quienes insinuó lo sucedido, y una vez más comprobaron cómo la intuición raramente se equivoca. Ojalá nos dejáramos guiar por ella con más frecuencia. La resurrección, sí, con mayúsculas, del Hijo del Hombre, había sido algo anterior e independiente del mencionado hecho físico de la aceleración del tiempo cronológico. En otras palabras, para cuando esas entidades adimensionales, encargadas de la resurrección de todos los mortales, llevaron a cabo su trabajo de disolver en décimas o centésimas de segundo los sagrados restos mortales del Galileo. Este, por un poder que escapa a la mente, ya había vuelto a la vida, a la verdadera vida, la del orden espiritual. Pero nos faltan los conceptos y las palabras, y éstas empequeñecen. Será más prudente dejar las cosas como están. La resurrección en definitiva debe ser contemplada en dos fases. Primera y más importante, la autorresurrección de Jesús de Nazaret a un orden más complejo que el que de la densa materia corporal. Un orden al que, según sus palabras, todos estamos llamados después del tránsito de la muerte. Segunda, la aceleración física de la putrefacción del cadáver. Este postrero paso no tuvo prácticamente nada que ver con el primero, como ya mencioné. Fue una delicadeza o un respetuoso sentimiento de los súbditos celestes del Creador, que no deseaban ver cómo el cuerpo que había servido para la encarnación de su jefe se degradaba bajo los efectos de la descomposición natural. Y pensándolo detenidamente, supongo que fue lo más acertado. No quiero ni pensar lo que hubiera sucedido con los huesos del maestro si llegan a caer en manos de sus fieles seguidores. Y para cerrar este asunto, de índole más o menos científica, deseo dejar constancia de algo que puede resultar esclarecedor y probatorio de cuanto llevo dicho. Muy especialmente del hallazgo de los exploradores en el tiempo, sobre la superficie de las manchas doradas. Sé que el día que la ciencia sitúe un microscopio de efecto túnel sobre el pienso de Turín, las diferencias en las estructuras y distribución de las nubes atómicas que flotan directamente sobre la imagen, en relación con el resto del lino, abrirán un nuevo camino en la investigación, y de paso, demostrarán que no somos un sueño. Y aquel anochecer del lunes 10 de abril del año 30, terminados los trabajos, Eliseo y Razón, emocionados, cayeron de rodillas ante la majestuosa imagen del lienzo de lino. Sin duda, enmendando a Einstein la sombra de Dios, y en silencio, solicitaron luz y fuerzas para proseguir la dura pero fascinante misión que les había sido encomendada. Hasta aquí nuestro video. Si te ha gustado, por favor danos un like. No olvides suscribirte y compartir este video. Gracias.